Se superan las expectativas de venta en las diferentes papelerías del estado en relación con el año pasado con el regreso a clases de los alumnos de nivel básico. Así lo manifestó la presidenta de la Asociación de Papeleros en Nayarit, María Ventura. En este sentido, María Ventura informó que durante el mes de mayo se llevará a cabo la expo de papelerías en la que participarán más de 30 fabricantes de artículos de estas características. Asociación de Papeleros Comentó que esto será posible gracias al apoyo del gobierno del estado, mismo que está siendo brindado a través de la Secretaría de Economía de Nayarit. Con imágenes de Eduardo Infante, Rosy Tobar, N-Vision.